Hola buenas noches youtubers, les habla Andrews Kripis, y la noche de hoy les traigo un relato de terror psicológico. Para que pienses y te metas en el papel del protagonista. Sin más los dejo con Mandu. Respira profundo y ten paciencia, tranquilo, él no está detrás de ti. En este mismo momento Mandu está en tu habitación, él está a la vista desde donde estés leyendo esto. No trates de buscarlo, se molestaría. Mandu es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas, por lo tanto es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandu es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandu buscará venganza. Mandu es el miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir, Mandu es el fuego que tratas de evitar del infierno y el cuchillo del que evitas ser víctima. En este momento Mandu se acerca lentamente a ti, no mires, quédate quieto, repito, a Mandu no le gusta que lo busque. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandu no debe de estar muy lejos, no trates de recordar traumas porque Mandu los revivirá, no pienses en tus peores miedos porque Mandu los hará realidad. En lo que te pasas a saliva por la garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandu está pensando en qué hacerte, en cómo saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. Adivina qué. Mandu está justo arriba de ti, no mires arriba y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo vidrios, espejos, pasos. Si sigues viendo esto, tuviste suerte, Mandu sigue pensando en qué hacerte en este momento, quizás te quite la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras, te arranque las manos para que no golpees a nadie, te quite los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandu, porque toda la humanidad se hace daño a sí misma, y Mandu tiene que cumplir su trabajo. ¿Sabes de las personas que se suicidaron? ¿Nunca se hicieron daño a sí mismas? ¿Fueron víctimas de Mandu, personas que murieron en accidentes? Mandu. Puede que en este momento o después, mueras ahogado, asfixiado, sufras un accidente, o cualquiera de las peores muertes que puedas sufrir, Mandu habrá cumplido su venganza. ¿Debiste haber sido una persona de buen corazón?